¿Te imaginas que ahorita llegue un viú en su carro y diga ¡Ay! ¿Qué ando, Fanny? ¿Qué harías? ¡Súbanse! ¡Hala! Y nos vamos a una fiesta loca con sexo y drama Vente en mí si quieres vivir ¿Qué no querrás decir? ¿Ven conmigo? ¡Ay, ¿por qué? ¿Qué dije? ¡No! ¡No! ¡Maldición! ¿Y si nos dan algo a la bebida? ¿Y nos comen? Y nos venden Y nos hacen como de free ramen No, y le dan la deep web Nos ponen y luego ponen estos canales de Twitch ¡Desaparecidos! ¡Nos descubrieron! Y ahí estamos amarrados ¿Qué dicen que nos maten de una manera? ¿Te imaginas que nos compre Guyu y Ocean? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que comprarían? ¿Se lo ponen a la venta? ¿Pero ya serías de ellos? Sí ¿A mí nadie me compraría? ¿Por qué no? ¿A ti sí a mí? ¿A tus ingenieros? Pero ellos quieren a la mona china No Bueno, sí ¿Tú crees que no te quieren a ti? No ¿Por qué no? Porque No, yo sí me quiero Pero hasta yo amo a mi mona china Oye, Homero Yo te amo, Homero Sí Ay, no ¿Sabes qué quiso que no? Que me hiciera una rinde Porque no me quiero como soy Yo te quiero como eres Es cierto Yo te dije Ponte mi avatar Eso me prende Yo te quiero como eres 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 Yo te quiero como eres